Entremos al fútbol americano y la defensa de las águilas de Filaelfia se alista para enfrentar a dos mariscales. Bueno, resulta que en el partido del domingo, el mariscal suplente de los vaqueros de Dallas sufrió una conmoción cerebral y no terminó el partido. El suplente Ben DiNucci entró al encuentro y aún así Dallas perdió ante Washington 25 a 3. Ya corren los rumores que el mariscal DiNucci podría ser el titular. Y bueno, este mariscal realiza su primer año en la NFL y el coordinador defensivo de Filaelfia tuvo que ir hasta los archivos para ver cómo juega este posible titular. Estuvimos viendo eso ayer, viendo algunos videos universitarios. Queremos verlo como atleta y sus lanzamientos que hizo. Cualquiera que forma parte de un equipo de la NFL es lo suficientemente bueno para jugar. Entonces eso te hace respetar de inmediato. Miramos cómo corre y cómo lee la zona cuando estaba en la universidad de James Madison. DiNucci es un mariscal que representa nuestro estado de Pensilvania. Durante la escuela secundaria rompió records para Pine Ridgewind en la parte oeste del estado e inició su carrera universitaria en Pittsburgh y luego fue a James Madison. El coordinador defensivo de las aislas es muy consciente de eso. Nuestro equipo de exploradores nos ha ayudado. En el transcurso, especialmente Jim Moore. Él vio a DiNucci desde sus años en la universidad de Pittsburgh y en la escuela secundaria. Su ayuda y perspectiva nos ayuda. Con eso dicho, DiNucci sería el mariscal titular para los vaqueros. Se sabrá más esta semana. Roberto Vinces, 69 News Edición en Español. Regresamos.